Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a utilizar una herramienta disponible para todo el mundo que os va a servir para darle brillo a vuestra imagen de perfil ya sea para uso profesional, personal o sobre todo para vuestras redes sociales y suscripciones. Hoy más que nunca es importante dar una buena primera impresión para atraer la atención de nuestro objetivo y para ello nuestra imagen de perfil es un factor claro a tener en cuenta, ya que puede abrirnos la puerta a futuros trabajos o ayudarnos en la captación de nuevos clientes. Si eres de los que quieren aprender cómo mejorar su imagen de perfil de una forma rápida, sencilla y con un look profesional, no te pierdas lo que voy a contarte en este vídeo. Para conseguir nuestro propósito nos dirigiremos a la página web llamada Profile Pickmaker. Escribimos Profile Pickmaker en nuestro explorador y nos dirigimos a su página web. Una vez entramos en su página de inicio vemos que es muy sencilla y que podemos arrastrar directamente en el círculo verde nuestra foto escogida. Dejadme que haga un pequeño paréntesis aquí y que os muestre un poco de inteligencia artificial. Os voy a enseñar esta página que se llama This Person Does Not Exist que es un generador de caras de gente que nunca ha existido. Una vez en su página web podéis ver que esta persona que está en la pantalla nunca ha existido. Está generada por inteligencia artificial. Podéis generar tantas caras como queráis con la libertad de usarlas ya que en este caso no están protegidas por copyright. Obviamente vosotros vais a utilizar vuestra propia foto de perfil pero a efectos de este ejercicio vamos a usar una imagen libre de derechos. Además si os vais a la página This Ex Does Not Exist podéis encontrar una gran variedad de imágenes todas creadas por inteligencia artificial. Imaginaros que vuestro trabajo está relacionado en el mundo del maquillaje de ojos. Entonces podéis usar una de estas imágenes para mostrar vuestras habilidades de maquillaje o a lo que se puede llegar usando uno de vuestros productos. Siempre leed bien la normativa pero en principio estas imágenes no están sujetas a copyright. Una vez escogida nuestra foto de perfil solo tendríamos que arrastrarla para descargarla en la página web. Pero como veis esta foto que he escogido le falta bastante luz. Si sois de los que no tenéis acceso a fotografía profesional que no os preocupe porque podéis ir a uno de los muchos editores de fotografía que están disponibles en la red de forma gratuita. Vamos a abrir el editor de fotografías GIMM. Por cierto si clicáis el link que aparece aquí arriba en la imagen podéis ver uno de mis anteriores vídeos donde doy cinco posibilidades a este efecto. También voy a dejar el link en la vídeo descripción de abajo. Descargamos pues la foto en nuestro foto editor de elección y una vez descargada la ampliamos para verlo mejor y empezamos a hacer los retoques que precisemos oportunos. Saturación, color, filtros, el contraste, el pixelado, la exposición, en fin, lo que cada uno crea oportuno para sacar a relucir una buena foto de perfil. Una vez realizados los cambios oportunos pasamos a guardarla para posteriormente descargarla en Profile Pickmaker. De vuelta en la página de inicio nos dispondríamos de descargar nuestra imagen pero antes quiero que veáis la diferencia del antes y el después de aplicarle el Photoshop. Creo que la diferencia es notoria en cuanto al rostro y por ejemplo al traje que lleva el señor. Teniendo en cuenta que nuestro propósito es sacarle el máximo partido a nuestro perfil es importante dedicarle un tiempo a la fotografía para que reluzca. Ahora ya sí pasamos a descargar la foto, la arrastramos y en la página de continuación ya podéis ver que podemos aplicarle unos retoques y cambios. Nos vamos al lápiz donde se ajusta la foto y con el ratón ajustamos el tamaño y la posición de nuestra imagen dentro del círculo. En este caso lo vamos a desplazar un poquito hacia la izquierda. Una vez satisfechos con el resultado pasamos a guardar y podemos editar también el color de fondo. Podemos escoger entre colores fijos o entre gradients que es un color con una transición del mismo color. Podemos ir abajo donde pone abstract y sería más un collage o un grupo de colores. Podemos pasar a ponerle también sombras pero en este caso como que ya hemos escogido colores no vamos a escoger ninguna sombra. Una vez satisfechos con nuestros ajustes finales ya sólo nos queda decidir de la multitud de opciones qué foto queremos elegir. Podemos ir a opciones de nuevo, podemos ir a modo creativo o finalmente nos podemos dirigirnos al profesional. Y este ojo de la izquierda os da la posibilidad de acceder a más fondos de fotografía. Escogéis el que queráis. Una vez escogida la foto veis que aparece a la derecha un círculo redondo y un cuadrado. Esto significa que la descarga se puede efectuar con un perfil circular o cuadrado. Y pasamos finalmente a descargarnos en formato cuadriculado y otra en formato redondo. Esta misma página ofrece la opción si os vais aquí a tools que son herramientas de descargaros una imagen de perfil en formato emoji. Aquí veis los distintos que hay y si es lo que os preferís podéis descargaros un emoji como foto de perfil. Por último esta web también ofrece la opción de sacar el fondo de fotografía pero yo nunca lo uso porque no lo hace muy bien. Como podéis ver si lo aplicamos aquí en la parte superior izquierda de la fotografía entre el cuello y la chaqueta hay una imperfección bastante notable. Si por alguna razón lo que queremos es sacar el fondo de la fotografía os aconsejo que vayamos a la página remove background y aquí al descargar la fotografía o arrastrarla podéis ver la diferencia en la precisión además que esta página nos permite editar la fotografía. Podemos aplicarle otro tipo de fondos disponibles en esta web. Podéis aplicar un difuminado o una foto como background. También podéis aplicarle un color y una vez satisfechos con la foto la descargáis en vuestro portapapeles. Así que ya no tenéis excusa para tener una buena foto de perfil que tiene múltiples aplicaciones como os voy a enseñar en los ejemplos de continuación. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis encontrado interesante y si lo creéis oportuno dadle al like y suscribiros a mi canal. Y nos vemos en un próximo vídeo.